Ya llega el candidato Por eso yo te quiero dar A un candidato trabajador Y juntos en Itapúa Con Luis Veinti que es mejor Vamos arriba los colorados Con alegría de corazón Y todos en Itapúa Con Luis Veinti ganador Vamos con alegría este 21 de abril Lista número uno Luis Veinti gobernador Horacio Cartes presidente Ya llega el candidato con mucha fuerza Y está primero Recorriendo Itapúa Junto a la gente y lo quiere el pueblo Vamos con Luis Veinti que de seguro es gobernador Vamos con la lista uno Que en Itapúa es ganador Por eso yo te quiero dar A un candidato trabajador Y juntos en Itapúa Con Luis Veinti que es mejor Vamos arriba los colorados Con alegría de corazón Y todos en Itapúa Con Luis Veinti que es mejor Y todos en Itapúa Con Luis Veinti que es mejor Música Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Y arriba el Paraguay, se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Música Por fin buenos candidatos para gobernar, los hombres que muy bien saben lo que es trabajar Con Horacio presidente y Naiting gobernador, el pueblo de Itapúa vivirá mejor Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Para hablar, Él será nuestra voz, Él será nuestro gobernador Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Para gobernar Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Todos con Nighting esta vez Todos con Nighting esta vez Todos con Nighting esta vez El 21 de abril, con la fuerza en el corazón Luis Nighting gobernador, Horacio Cartes presidente Lista número uno, el mejor Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Lista número uno, el mejor preparado y más capaz Para gobernar Lista número uno, el mejor preparado y más capaz Para gobernar Todos con Nighting esta vez Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Para gobernar Todos con Nighting nuestro candidato, eres el mejor preparado y más capaz Para gobernar Chet, 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 ch Arriba Itapúa, el 21 de abril, Luis Naitin gobernador, candidato del pueblo colorado, lista uno, ganador Bajo el manto tricolor y el pendón republicano, to'o'o'o'o'o'lato, ta'i'pori'ganajá Luis Naitin peyarajá, para nuestro gobernador, colorado de corazón, Itapúa, Yeroya, ajá Adelante, hoyo'o'o'o'quiere, colorado, ña' triunfa, viva el pueblo de caballero, viva, viva la unidad Y junto a Horacio Cartes y Tapuato Progresa, Luis Naitin gobernador rumbo a un nuevo Paraguay Viva el Paraguay Horacio Cartes presidente, Juan Eudes Afara vicepresidente, Luis Naitin gobernador Y viva el glorioso Partido Colorado Y el pueblo trabajador con fuerza hoy te proclama con la enseña republicana Adelante, hoy hoy quiere colorar, doña triunfa, viva el pueblo de caballero, viva, viva la unidad Y junto a Horacio Cartes y Tapuato Progresa, Luis Naitin gobernador rumbo a un nuevo Paraguay Poa Peñandate, Pama, Colorado, Maymabe, y Tapuá, Pellaja y Cuba, caballero, viva la unidad Al 21 de abril, lista 1 to' arrasar, Luis Naitin gobernador, viva el nuevo Paraguay. Viva el partido colorado, Horacio Cárdenas, presidente, Luis Naitin gobernador, lista 1 en Itapúa y el Paraguay ganador. Con trabajo y dinamismo, Itapúa, to' progresar, con salud, desarrollo y obras, muy apopeta y hay copa. La juventud colorada, con honor de acompañar, de Buenuta, de Malma, de Pepán, trabajo y bienestar. El gran pueblo colorado, Hoyol, Querebaro y Bemba, Luis Naitin gobernador, viva el nuevo Paraguay. Viva el caballero, fuerza y viva la unidad, viva el partido colorado, viva la lista número 1, Luis Naitin gobernador. Al 21 de abril, Coñón vive Equeña y Bemba, Luis Naitin gobernador, viva el nuevo Paraguay. Y vamos con Luis Naitin a la gobernación, vamos con alegría, todos con el ganador. Luis Naitin colorado, gran amigo y luchador, y lo quiere todo el pueblo, en Itapúa es el mejor. Y vamos con Luis Naitin a la gobernación, y vamos con alegría, todos con el ganador. Y con la lista 1, vamos todos a ganar, Luis Naitin gobernador, viva arriba Paraguay. Luis Naitin dicen todo, seguro gobernador, y échese a la presidencia, para un rundo mejor. Y con la lista 1, vamos todos a ganar, Luis Naitin gobernador, viva arriba Paraguay. Y vamos con Luis Naitin a la gobernación, y vamos con alegría, todos con el ganador. Con Luis Naitin habrá trabajo, salud y educación, y juntos en Itapúa, HC es ganador. Arriba todos juntos, el 21 de abril, Luis Naitin gobernador, Horacio Cartes, presidente, lista 1, ganador. Luis Naitin dicen todo, seguro gobernador, HC a la presidencia, para un rumbo mejor. Y con la lista 1, vamos todos a ganar, Luis Naitin gobernador, viva arriba Paraguay. Y vamos con Luis Naitin a la gobernación, y vamos con alegría, todos con el ganador. Luis Naitin colorado, gran amigo y luchador, y lo quiere todo el pueblo, en Itapúa es el mejor. Y vamos con Luis Naitin a la gobernación, y vamos con alegría, todos con el ganador. Con Luis Naitin habrá trabajo, salud y educación, y juntos en Itapúa, HC es ganador. Ya llega el candidato, con mucha fuerza, y él está primero, recorriendo Itapúa, junto a la gente, y lo quiere el pueblo. Vamos con Luis Naitin, que de seguro es gobernador, vamos con la lista 1, que en Itapúa es ganador. Por eso yo te quiero dar, a un candidato trabajador, y juntos en Itapúa, con Luis Naitin que es mejor. Vamos arriba, los colorados, con alegría, de corazón, y todos en Itapúa, con Luis Naitin ganador. Vamos con alegría, este 21 de abril, lista número 1, Luis Naitin gobernador, Horacio Cartes, presidente. Ya llega el candidato, con mucha fuerza, y él está primero, recorriendo Itapúa, junto a la gente, y lo quiere el pueblo. Vamos con Luis Naitin, que de seguro es gobernador, vamos con la lista 1, que en Itapúa es ganador. Por eso yo te quiero dar, a un candidato trabajador, y juntos en Itapúa, con Luis Naitin que es mejor. Vamos arriba, los colorados, con alegría, de corazón, y todos en Itapúa, con Luis Naitin ganador. Vamos arriba, los colorados, con alegría, de corazón, y todos en Itapúa, con Luis Naitin ganador. Vamos arriba, los colorados, con alegría, de corazón, y todos en Itapúa. Vamos todos, con la lista 1, los colorados, vamos a festejar. Luis Naitin para el gobernador, es nuestro candidato, y es el más capaz. Vamos todos, con la lista 1, los colorados, vamos a festejar. Luis Naitin para el gobernador, es nuestro candidato, y es el más capaz. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual. Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar. Luis Naitin será nuestro gobernador. Fuerza Itapúa y arriba el Paraguay, se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar. Luis Naitin será nuestro gobernador. Fuerza Itapúa y arriba el Paraguay. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual. Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar. Luis Naitin para el gobernador, es nuestro candidato, y es el más capaz. Vamos todos con la lista uno, los colorados vamos a festejar. Luis Naitin para el gobernador, es nuestro candidato, y es el más capaz. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual. Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar. Luis Naitin será nuestro gobernador. Fuerza Itapúa y arriba el Paraguay. Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar. Luis Naitin será nuestro gobernador. Fuerza Itapúa y arriba el Paraguay. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual. Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gobernador, viva arriba Paraguay Y vamos con Luis Nighting A la gobernación Vamos con alegría, todos con el ganador Con Luis Nighting habrá trabajo Salud y educación Y juntos en Itapúa HC es ganador Arriba todos juntos El 21 de abril Luis Nighting Gobernador Horacio Cartes Presidente, lista 1 Ganador Luis Nighting dicen todo Seguro gobernador HC a la presidencia Para un rumbo mejor Y con la lista 1 Vamos todos a ganar Luis Nighting Gobernador Viva arriba Paraguay Y vamos con Luis Nighting A la gobernación Y vamos con alegría Todos con el ganador Luis Nighting Colorado Gran amigo y luchador Y lo quiere todo el pueblo En Itapúa es el mejor Y vamos con Luis Nighting A la gobernación Y vamos con alegría Todos con el ganador Con Luis Nighting habrá trabajo Salud y educación Y juntos en Itapúa HC es ganador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!